pero pues si ya todo ya dejamos todas presentadas por ahí uno que otro que se retrasó con la documentación pero en su mayoría todo bien solamente tenemos que encargue cualquier material y van aprovechando a felicitar a todos los que les van a cruz azul ya les tocaba ya 23 años son 25 años de esperar esa esa copa y ya les llegó buenas tardes buenas tardes a todos azul azul así es felicidades a todos ya les tocaba ya tengo un par de amigos por ahí ya no los aguanto donio buenas tardes saludos saludos pues sí como les comentaba la verdad es que ya este día de ayer terminamos con la presentación de las últimas declaraciones anuales que fue el caso de las personas físicas y pues hoy ya un poco más relajado con ese tema y dada a esta situación pues igual dice que en esta ocasión el tema había un poco más allá de la parte fiscal de la parte de impuestos y pues es un tema que en lo personal a mí me apasiona que realmente tuve la fortuna de que mi esposa piense lo mismo y ya hace ya algunos años decidimos que pues esto de los viajes sería una prioridad en nuestra vida y aprovechar cualquier oportunidad que tengamos para irnos no importa si es cerca no importa que tan lejos pero cualquier fecha es buen pretexto no hay hablamos de celebrar cumpleaños aniversarios fines de año cada vez que tengamos la oportunidad no lo hacemos y en nuestro caso pues afortunadamente nuestro trabajo no lo permite yo este pues como sabemos en donde tengamos una computadora normalmente ahí podemos trabajar con esto de las nuevas tecnologías pues ya nos facilita este tipo de de vida de trabajar en donde tengamos acceso a internet y a una computadora entonces pues es parte de lo que de lo que acordamos en su momento como les comentaba pues esto es algo una sesión que muchos le damos prioridad y yo quiero practicarles un poquito acerca de la historia de este tema y les comento que investigando un poco pues encontré que a mediados del siglo XVIII era una costumbre de los jóvenes aristócratas británicos realizar lo que ellos llamaban el Grand Tour este Grand Tour pues era con fines 100% educativos ¿no? ¿por qué? porque al finalizar sus estudios estos jóvenes ¿todo bien? ¿me escucho y me veo? ¿sí? ¿todo bien? ok, me avisen si... a ver, a ver, a ver gracias, gracias bueno entonces les decía la finalidad de este viaje pues era para ellos conocimiento educativo como ya sabemos en aquella época pues la educación era un privilegio no cualquiera tenía acceso a la educación solamente este tipo de clases sociales altas podía acceder a la educación y por supuesto pues para poder costear este viaje se necesitaban grandes recursos en aquella época pues no existía transporte, este viaje llevaba meses y se hacía normalmente a Italia porque recordemos que Italia pues fue la cuna del Renacimiento ¿no? entonces esa era la gran finalidad que estos chicos terminaran de prepararse porque la mayoría de ellos pues al final de cuentas se estaban preparando para ocupar los cargos de gobernantes lo cual era sumamente necesario que fueran versados ¿no? que fueran ilustrados que pues bueno, no sé, creo que es algo parecido a nuestra época nuestros dirigentes pues todos unas eminencias ¿no? todos maestros en sus temas pero bueno, ahí queda la anécdota ¿no? y pues como les comentaba la historia o la finalidad de este viaje pues era 100% educativa y la idea es que ellos pudieran observar o pudieran conocer de propia, de primera persona todo lo que habían leído o conocido mediante los libros que era parte de su educación y pues aquí llegamos a la primera parte que considero que es importante y que pues es algo de lo que nos mueve para viajar que es precisamente conocer, conocer cosas nuevas cosas que ahora con la tecnología pues podemos ver a la distancia de una computadora podemos conocer varios lugares, podemos observar cosas y creo que no hay mejor satisfacción que llegar a un lugar que previamente ya conociste por ser algún vídeo o fotos, algún blog ahora está muy de moda los travel blogs que podemos encontrar en YouTube una infinidad de ellos y pues personalmente sí sigo a varios de ellos y una satisfacción grande es llegar a los lugares que previamente ya vimos en este tipo de vídeos o de blogs entonces esa es una de las premicias aquí que normalmente conocer un lugar que previamente ya viste o incluso puede ser en libros con revistas que también hay de este tipo lo que me lleva a lo siguiente que realmente es una distintiva que muchos nos planteamos que no es lo mismo viajar que vacacionar ¿por qué? bueno, en el caso de vacacionar pues yo considero que cuando tomas unas vacaciones lo haces con la única intención de descansar de desconectarte un poco, ¿no? como es el caso de muchos ahora que vamos a aprovechar que ya salimos de las manuales para tomarnos unos días y reponer pila, ¿no? que también es esencial bueno, les comento de manera particular o personal que por ejemplo en mi caso mi esposa que por aquí anda saludos para ella tomar vacaciones pues siempre ha sido disfruta mucho de la playa de lugares donde hay mar o agua, acuática por ejemplo esta foto si no, esta foto es de Mahahual Mahahual es un pues un pequeño pueblo que se encuentra acá en Quintana Roo que aún no está tan desarrollado que pues creemos que le va a pasar lo mismo que Tulum que Tulum era al principio un pueblo pues desconocido un pueblo que se dedicaba a la pesca principalmente y al día de hoy pues el desarrollo llegó es un lugar este pues se dice que bastante caro se construyeron grandes hoteles que se se dice son ecológicos y de costos bastante altos llegó la inversión llegó el capital extranjero y ya este desarrollo y en Mahahual yo creo que todavía está en ese paso en ese en ese inter si tienen oportunidad de conocerlo pues la verdad es que es una gran opción ahora que todavía no está tan tan desarrollado no es una playa muy bonita y por ejemplo otro de los lugares que a ella le gusta mucho es la laguna de Bacalar igual un lugar este bastante bonito la famosa laguna de los siete colores en esta laguna pues se realizan distintas actividades dentro de las cuales pues las principales son recorridos en lacha y este y existen diversos lugares donde estudiarse precisamente a los alrededores de esta laguna recuerdo que hace unos meses creo que fue el año pasado salieron noticias de que había perdido el color que el agua creo que se había revuelto y y ya no tenía su peculiaridad aunque era precisamente esa que se distingue en varios tipos de tonos azulados o verdosos en la laguna y pues sí también es un lugar muy bonito por visitar entonces retomando el tema pues creemos que la parte de vacacionar es precisamente esa ¿no? ¿qué les parecería ahorita estar en estos momentos ahí acostado en un camastro en una hamaca tomándose una cerveza un refresco un agua mineral viendo el atardecer ¿no? eso estaría genial sin ninguna otra actividad por el momento entonces es parte de descansar es parte de olvidarte de desconectarte un momento yo en lo personal pues sí prefiero soy como los gatos soy un tiagua yo prefiero lugares más más de climas fríos yo mi lugar favorito les puedo decir que es San Cristóbal sin duda digo porque tenemos la fortuna como saben vivo aquí en Tabasco y San Cristóbal básicamente nos queda a una distancia de 4 o 5 horas la mayoría de los tabasqueños pues cada fin el fin de semana es una escapada a San Cristóbal es un lugar que nos queda relativamente cerca y donde el clima cambia drásticamente ¿no? aquí el clima es bastante bastante caluroso y en San Cristóbal pues disfrutamos de un clima frío ¿no? sobre todo por las noches yo recuerdo que en alguna de esas visitas de San Cristóbal me tocó platicar con una persona que atendía un café que representa yo creo que a varias personas que llegaron a San Cristóbal visitaron les gustó este pueblo y se quedaron a vivir ahí él me platicaba que bueno me preguntaba de dónde venía yo y le comentaba que de Tabasco entonces él me decía que allá en México en la ciudad de México es muy común que se vaya a Acapulco y él me decía las distancias son como 4 o 5 horas que es lo normal de un fin de semana ¿no? y me decía estás como le decimos a un acapulcaso de una escapada de México ¿no? y nosotros aquí en Tabasco pues básicamente estamos a un acapulcaso de San Cristóbal entonces San Cristóbal es un lugar que es muy tranquilo digo dentro de lo que cabe el turismo extranjero es muy concurrido ahí y me encanta el clima el clima frío y yo prefiero 100% el clima frío al calor ¿no? por supuesto hasta en eso cada quien tiene su manera de verlo su manera de disfrutar pues todos descansamos de una distinta de distintas formas ¿no? algunos puede gustar la playa y otros por supuesto otro tipo de lugares sin embargo pues considero que eso es tomar un descanso unas vacaciones relajarte por otra parte viajar condena muchas otras connotaciones por ejemplo podemos viajar por distintas causas algunas de ellas pues son de trabajo 100% sin embargo la idea de viajar pues siempre considero es con la finalidad de conocer nuevos lugares nuevos lugares y nuevas formas de vivir nuevas costumbres que muchas veces pues te sacan de tu zona de confort como les mencionaba la idea de vacacionar pues siempre es descansar y algo que hemos pues aprendido ¿no? lo que hemos entendido es que cuando viajamos pues no descansamos porque realmente cuando viajas lo que quieres es conocer más lugares y es cuando más recorres ¿no? más recorridos yo por ejemplo les puedo decir que no me gusta mucho lo del calor viviendo aquí en Tabasco tal vez sea comprensible ¿no? aquí siempre hay calor y yo prefiero estar metido aquí en mi oficina en el aire acondicionado y en mi casa ¿no? y por ejemplo estas fotos la primera es del tour del tequila allá en tequila Jalisco precisamente te hacen un recorrido por las fábricas y te toca ir a los campos de agave mucho calor te toca solearte pero la verdad es que es una experiencia muy bonita ¿no? entonces aprendes el proceso y te toca caminar por los campos de agave entonces más allá de que no disfruto digamos estos climas al interpele la verdad es que sí fue una experiencia bastante bastante bonita por otro lado en la siguiente foto en la de un costado pues es un pueblo que está en Campeche este pueblo se llama Comucho aquí les quiero platicar un poquito acerca de de Comucho quizá muchos no lo ubiquen pero en Comucho pasa algo o tiene una peculiaridad y que hace que venga gente de muchos lugares del mundo a visitar ese pueblito porque les impresiona la costumbre que ellos tienen para el día de muertos déjenos les platico que en Comucho el día de muertos se hace una fiesta y por ejemplo por ahí podemos ver a la gente disfrazada en este caso pues son varios niños y la peculiaridad aquí importante es que en Comucho existe la creencia o más bien la existe la la costumbre de que en el panteón principal a sus puertos no los entierran en ataúd o más bien los entierran en un ataúd normal y en un laxo creo que de 3 o 4 años cuando ya el cuerpo se desintegró desentierran al difunto limpian los huesos y los dejan en una cajita afuera del atún eso es algo que para muchos pues pudiera sonar hasta un poco tétrico pero es parte de la cultura que tienen ellos y llega gente de todos lados del mundo como les comentaba porque les impacta esto ellos quieren ver cómo cómo es posible eso entonces dentro del recorrido que se hace en esa noche que es la noche del día de muertos puedes entrar al panteón y puedes empezar a ver a la gente realizando ofrendas y sí pues puedes ver los huesitos de los difuntos que previamente ya fueron limpiados son abornados con las cajas con mantas bordadas y sí es una costumbre que muchos pues no no pudiéramos comprender porque la verdad es que que no es muy común yo no conozco algún otro lugar en México donde esta práctica se realice pero les repito parte de viajar es eso no conozco no conozco Gracias por ver el video